Esta noche de los dos con la Humorosa y vemos que te encuentras en La Pantera segunda vez que te encuentras aquí en Guajara, Jalisco. ¿Y qué más? Vimos que se dio con todo en esta lucha extrema, ¿no? Así es, amigos. Como tú me dices, tratemos con todo. Yo te dejé el alma una vez. No... no consigo la victoria. Pero, ¡sté atentos porque me aprecio otra vez en la pobre! Por lucha extrema. Hay miedo a lo que sea. Por eso, y no voy a descansar hasta conseguirlo. ¿Con tu opinión sobre tu contrincante de esta noche? Las miro bastante. Es una buena luchadora. Pero... Ahora voy por todo. No importa quién sea. En aquella lucha de jaula vimos caral de gartón. Se lanzó una cerveza, ¿no? Este comentario era mío. Se metió. No pasa nada. Vine, cumplí hoy. No me voy a llevar descansado. Pero de aquel carácter me voy a gustar de todos los corazones. De todos los corazones de Guadalajara. Vengo próximamente. ¿Siguerás buscando la oportunidad por este campeonato que hay aquí en la arena Guajajara Femenil? Claro que sí. No importa donde sea. Aquí en Querétaro, ni acá en donde sea. No me importa. Yo vengo por todo y voy por este campeonato. Agradezado tus palabras. Bienvenido a Guajajara. ¿Y qué más? Pues esperemos que esté de regreso. Gracias. Gracias a todos. ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha, join mis amigos, we're gonna beat ya. Next to you on a swim, we're gonna teach ya. Adolucha, Adolucha, we go!